Hoy en día tomar un taxi se ha vuelto más peligroso, sobre todo para las mujeres, porque las unidades de alquiler no son usadas solamente para dar un servicio de transporte, sino para asaltar e incluso secuestrar. Uno de los casos más recientes es la de la joven Cindy Saldivar, que hasta el momento está en calidad de desaparecida al abordar un taxi en Santa Fe, en la ciudad de Cancún. Lo último que se sabe de ella por medio de unos mensajes de WhatsApp es que el chofer subió a dos tipos y no se supo más de ella. En los últimos años los taxistas de Cancún han usado las unidades como a ellos les plazca, ya que el servicio de taxi es de uso exclusivo y no colectivo como hasta ahora se ha hecho. Pero ante tanta inseguridad que se ha generado en los últimos años los usuarios ya no confían en el servicio, ya que tomar un taxi se vuelve una cuestión de vida o muerte. Urge una limpia en el interior del sindicato y estrategias de seguridad para proteger a los usuarios. Gracias. 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 Gracias.